Amigos con cola 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 Ay, hola, Valeria Hola, María ¿Cómo estás? Muy triste Ay, sí, se nota que tienes Es que una de mis mení pis se enfermó Ay... Charito Ay, qué pesado ¿Y qué tiene? Es que no sé Yo creo que fue cuando fuimos a la granja De pronto una enfermedad Sí, como habían tantos animales Habían muchos Perdón por retrasarme tanto Pero es que me cogió la noche No, tranquila Entonces por eso me llamaste Para ir a la clínica Ay, por favor Yo necesitaba que estuvieras acá Sí Y entonces vamos para que nos asesoren Con lo que tiene tu mini pic Para que se pueda curar Y para que todo salga bien Ay, claro ¿Y sabe también para qué? Para que nos digan Pues toda la información que nos dé Para cuidar mejor a nuestras mascotas Ay, sí, de una Y recuerda No es marcapas Es animal de compañía Es verdad, animal de compañía Es que a uno se le olvida mucho Sí Solo hay que acostumbrarse Bueno, vamos Vamos Gracias Gracias Hola niñas, ¿cómo están? Hola Yo soy Mariana Yo soy Mariana Hola Mariana Hola Mariana Mucho gusto Y entonces ahí te venimos Y te venimos a hacer una Escritura Claudio, ¿qué es el cuento? Bueno, lo que pasa es que yo tengo muchas mascotas, ¿cierto? Y una es de San Bernard Sí Y nosotras pensamos que es porque nosotros fuimos a una granja Y de pronto, pues no sé, le transmitimos una enfermedad Porque había muchos animales ¿Qué mascota es? Es un mini pic Es un mini pic Es un mini pic, bueno Y en este caso, ¿tú lo tenías vacunado o le pusiste, le hiciste desparasitaciones? Pues, ¿qué planes habías hecho con él? Cuando mi mamá lo compró, él ya tenía todas las vacunas Y mi mamá es la que los desparasita, entonces, pues sí, está desparasitada y vacunada Bueno, pero no han visitado pues como un veterinario para que les diga como cuáles son los pasos a seguir con un mini pic En ese caso, yo te recomiendo que visites a un experto en el área de mini pic que te pueda explicar muy bien cuáles son los planes sanitarios que necesita tu mascota Porque con ese contacto que tuvieron ellos, pues que ustedes fueron a una granja y tuvieron contacto con otras mascotas Podría haberse contaminado con algo, entonces es mejor estar seguros que tu mini pic va a estar bien ¿Y cuál es la importancia de las vacunas? Bueno, la importancia de las vacunas es porque con ellas inmunizamos a los animales para enfermedades, o sea, los prevenimos ¿Qué hacemos con las vacunas? Al ponerlas, hacemos que ellos creen anticuerpos y se defiendan contra las enfermedades que están en el ambiente O que están en otras mascotas al tener contactos directos, ¿cierto? Entonces, es muy muy importante que hagamos planes sanitarios y vacunales para todas las mascotas ¿Y cuál es una vacuna que hay que aplicar a los cachorros? ¿Cuál es el plan de vacunas? En caso de un perrito, por ejemplo, cuando nosotros adoptamos o compramos o adquirimos una nueva mascota para la familia Lo que debemos hacer es llevarla a un chequeo veterinario En el chequeo, ya según lo que le hayan hecho a veces en los lugares de donde procedían Ya miramos si hay que hacer desparasitaciones o hay que empezar con el plan vacunal de acuerdo a la edad que tengan Normalmente, las vacunas de un cachorro, hablando de un perrito, empiezan a los 45 días de vida Con una vacuna que son tres en una, que se pone una vacuna para parvovirus, moquillo y para influenza Y se hacen con intervalos de 20 días unas revacunaciones para las mismas enfermedades Más leptospira y hepatitis que se ponen en las siguientes vacunaciones Y la última incluye la vacuna de rabia En el caso de los perritos, también se deben revacunar Ya en la etapa adulta, ya se revacunan cada año para esas mismas enfermedades Y se desparasitan cada 15 días, listo Hasta los cuatro meses los cachorritos Y después de los cuatro, a los seis meses, una vez al mes Ya el resto de la vida, cada tres meses En el caso de los gatos, como me preguntabas ahora Ellos empiezan su plan de vacunación a los 60 días Empiezan con una triple viral felina y ya siguen los refuerzos cada 20 días Entonces hacemos triple viral, triple viral y triple viral O sea, tres vacunas de las mismas y en la última incluye la de rabia Y después ya cada año se revacunan para las mismas cosas, igual que en los perritos En los gatos, hay algo que es muy importante tener en cuenta Y es que ellos presentan como unos virus que son específicos de los felinos Que es el virus de sida y leucemia felino Para eso se hace un test cuando ellos están cachorritos Cerca de los dos o tres meses de edad Para diagnosticarlos y en el caso de que sean negativos Pues se puede poner una vacuna para ayudarles a prevenir el virus de leucemia Y ya de ahí, digamos, si sale positivo Ya se seguirían pues como unos planes de salud para ayudarle a tener calidad de vida Vale, dime Ya sé por qué es posible que se enfermó tu marranito ¿Por qué? Imagina, te acuerdas que el experto en los conejos Nos dijo que las zanahorias, si le daban mucha zanahoria Era malo porque tenía mucha azúcar Es posible que tú le estés dando algo en exceso a tu mini pig Entonces le hizo daño Sí, pero es que mira que yo no les... Por ejemplo, yo les doy pepinillo Yo les doy lechuga Yo les doy banano Yo les doy la zanahoria El banano sin cáscara obviamente El pepinillo pues con cáscara normal Y ya... Tal vez algo le esté haciendo daño Bueno, esperemos a la nutricionista porque después estamos yéndonos Sí, mejor Hola niñas Hola Ustedes son Valery y Mariana Sí Bueno, sigan conmigo Vamos Hola Mi nombre es Valery y yo soy Mariana ¿Cómo están? Bien, gracias Es que estamos muy preocupadas por la alimentación de nuestras mascotas Porque no sabemos muy bien que se debe comer o que no o que... Entonces pensamos que pronto es por eso que mi animal está enfermito La alimentación es muy importante para nuestras mascotas Digamos que eso ha venido cambiando con el tiempo Me imagino que ustedes pues los perritos y los gatitos que tienen pues los alimentan con cuido o concentrado, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que eso, digamos, la alimentación depende mucho de si nuestra mascota... Pues primero de la especie, ¿cierto? Si es perrito, si es gatito, si es conejito, si es cerdito Y lo otro es de la edad, que es muy importante, es decir, si son cachorritos o si ya son adultos ¿A los perritos se les puede dar dulces normales o pues no, por qué no, por qué sí? Bueno, mira, hay ciertas cosas que son tóxicas para los perritos y para los gatitos En caso concreto, el chocolate ¿Qué pasa? El chocolate en cantidades muy, muy grandes puede llegar a ser tóxico para nuestros perritos Es decir, que por ejemplo se coma 6 barras de chocolate Cuando llegan a comer tanto, tanto chocolate pueden llegar a intoxicarse Pero, digamos, la comida que mi mamá prepara, ¿se la puedo dar? Bueno, eso es otra cosa Las comidas, lo que nosotros denominamos como comida de sal, ¿cierto? No es buena para ellos, es decir, hay que hacer una diferencia La comida casera, es decir, la comida que hacemos en la casa, como decir, el pollo, el arroz, el huevo Eso sí se le puede dar a los perritos y a los gatitos, ¿cierto? Pero, no se debe cocinar en la misma forma en la que cocinamos para nosotros Porque cuando hay mucha sal, eso les hace daño a ellos Y respecto a los cuidos, los de cachorros y los de adultos, ¿como qué diferencias tienen? Bueno, con respecto a eso, digamos que los cuidos de cachorritos tienen mayor cantidad de energía, ¿cierto? Es decir, como de carbohidratos Porque los cachorros gastan más energía Lo mismo tienen más cantidad de proteínas Entonces, digamos que esa es la diferencia ¿Qué es lo que pasa? Los perros y los gatos, digamos que no todos llegan a la adultez en el mismo tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, un pastor alemán puede considerarse que está grande, que ya es adulto Cuando tiene más o menos un año y medio Mientras que un pincher se puede considerar que es un perro adulto Cuando más o menos tiene diez meses Entonces, eso es lo que hay que consultar con el veterinario Para ver cuándo le pueden cambiar la comida de cachorrito a adulto Y yo tengo una pregunta, ¿por qué los gatos comen diferente con los de los perros? Ah, bueno, sí, esa es una muy buena pregunta Los perros y los gatos son diferentes en una cosa muy importante Y es que los perros no son 100% carnívoros, ¿cierto? Los perros ya han venido cambiando como eso Mientras que los gatos sí se consideran animales que son todavía carnívoros, ¿cierto? Entonces, hay una cosa que es importantísima para los gatos Que nunca les puede faltar, que se llama taurina Entonces, todos los concentrados de gatos tienen taurina Por eso, un gatito no puede comer concentrado de perro Porque si come concentrado de perro, no tiene taurina y se va a enfermar Pues yo a mis minipis les doy frutas y verduras Pero aparte de eso, pues como que les puedo dar más O que les hace daño o que no Los minipis son una especie completamente diferente a los perritos y los gatitos E incluso hay concentrados, así como los perritos También hay concentrados para los minipis Pero ya una persona más experta en el tema te dirá Cuánto le puedes dar o cuánto de frutas y vegetales les puedes dar, ¿cierto? Como para que no se te vaya a engordar mucho Que también tienden a engordarse mucho Y también para que no se te vaya a enfermar más adelante Ah, bueno, entonces muchísimas gracias Aprendimos mucho conmigo Ya sabemos lo importante que es brindarle una buena alimentación a nuestros amigos con cola Porque así lograremos que vivan más tiempo, más sanos y más felices Apliquemos lo que acabamos de aprender y cuidémoslos Muy interesante todo lo que nos dijeron, ¿no? Sí, lo que los perros no pueden comer chocolate, las vacunas de los animales Eso es demasiado importante La importancia de las vacunas, lo que deben comer, lo que no ¿Qué tienes? Es que lo que pasa es que mira, mira que nos dijeron demasiadas cosas Que alimentación, que vacuna, pero no me dijeron nada los minipis Y tú sabes que yo lo que necesito es sobre mi minipi Sí, quizá no te sirve para la enfermedad que tiene en ese momento Charito Pero nos va a servir para nuestra investigación, entonces es un pro Pero tengo una idea ¿Qué? Cuando a mí me entregaron a Charito, ese señor sabe mucho de animales ¿Y qué tal si voy? ¿De pronto me puedo atender a Charito? Sí, le puedes preguntar y aparte puedes consultar todas las dudas que tienes con él Ay, yo quiero ir y que me la revise que mira que tiene Sí Los minipigs son unos animales muy resistentes, por lo general no sufren de enfermedades A no ser que los tengas en granjas con cerdos de carne Nosotros a los minipigs solo les damos hierro a los dos días de nacidos y a los cinco Porque fácilmente les puede dar anemia Y a los quince días les damos una vacuna contra el micoplasma Y le hacemos un refuerzo a los treinta días de nacido Los minipigs son animales que por lo general deben de comer un dos por ciento de su peso diario Alimentos con bastante fibra, se les puede dar pie Gracias por ver el video 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 elevar un poquito el labio a un lado y las mucosas deberían estar rosadas, deberían estar húmedas como se encuentran ahí y si yo presiono en un lugar rosado debe volver rápidamente al color normal. Cuando las mucosas estén muy blancas, o sea pálidas, o cuando estén moradas, en esa situación deberíamos acudir rápidamente al médico veterinario. ¡Qué bueno lo que acabamos de aprender de los primeros auxilios que le podemos brindar a nuestros amigos con cola en caso de emergencia! Pero es muy importante que tengamos en cuenta que esto aplica mientras nos trasladamos a una clínica veterinaria para que sean evaluados por un experto. María. ¿Qué? Yo no te había contado. ¿Qué pasó? Mi mamá va a operar a la Chaymon. ¿La Chaymon? ¿De qué? Lo vamos a castrar. ¿A castrar? Yo había escuchado esa palabra, pero de otra forma, como esterilizar, algo así. Mi mamá me dijo que es para prevenir. ¿Cómo se llama? ¿Enfermedades? Pero ¿sabes a qué castrar y esterilizar serán lo mismo? No sé. ¿Y eso dolerá mucho? Porque qué pecado de Chaymon. No solo de Chaymon, de todos los animales. Ay, sí. Qué pecado. La esterilización y la castración es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la gente piensa más que la castración es de machos y la esterilización es de hembras, pero es exactamente igual. Entonces, en machos se llama es una orquiectomía o castración, que es retirar los dos testículos. Y en las hembras se llama una esterilización o ovario-esterectomía, y es retirar todo el aparato reproductivo, es decir, los ovarios, los cuernos y el útero. Se recomiendan las esterilizaciones, primero por la sobrepoblación de perros y gatos que estamos manejando. Se recomiendan también por las enfermedades que pueden acarrear con el tiempo. ¿De qué estamos hablando? Piómetras, que son infecciones del sistema reproductivo en las hembras, y también de tumores ováricos. Y en los machos estamos previniendo los tumores prostáticos, también estamos previniendo los tumores testiculares. Se recomienda el procedimiento hacerlo o antes del primer calor o después del primer calor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no les gusta hacerlo en el primer calor porque muchas veces las vulvas de las hembras quedan más pequeñas, o los perros que son de tamaños grandes no terminan y finalizan su tamaño. Entonces, en los perros de tamaño grande se recomiendan hacer las esterilizaciones después del año, porque ya ahí terminó el crecimiento óseo, entonces se va a conservar el tamaño del perro. Y en las hembras, si viven con perros o van a estar expuestas de que no los van a cuidar, que las hagan antes del primer calor. Estaríamos hablando de los cinco meses. Pero si es una persona juiciosa, yo no la voy a dejar salir, yo la voy a cuidar el primer calor porque quiero que tenga todo el fenotipo de la raza, se puede hacer después del primer calor. Que ellos no tengan que llegar como al dolor, al sufrimiento, a terminar en una hospitalización, o con cositas más complicadas. Porque hay muchos que si no se operan a tiempo, terminan con tumores regaditos. Porque si yo tengo un tumor de próstata, él se me puede soltar e irme y contaminarme otros órganos. Entonces, fuera de que hay que castrar, va a terminar en oncología, haciendo terapias oncológicas. Entonces, siempre mejor esterilizarlo. Mira esto tan bonito, está hermoso. ¿Cuánto demorarías naciendo? Ay, yo no sé. Pero me quiero tomar una foto. A ver, elijamos con qué. A ver, sonríe. Mira cómo quedamos bien lindas. Ay, quedamos demasiado lindas. Me la mandas, ¿de acuerdo? Yo te la mando. Hoy fue un día súper, súper productivo. Cada vez aprendemos más y más, María. Sí. Me tienes que contar cómo sigue Charito. Yo igual directamente tengo que ir a una especialista. Y yo la voy a contar toda mi familia. Y me dices todo lo que te diga la especialista porque te imaginas que después la compañía para Milagros sea un mini pig. Ay, sería súper. Sería demasiado genial. No se me olvida a mí el compromiso de buscarle la compañía a Milagros. Sí, obvio, microbio. Seguimos con la misión. Sí. Entonces, nos vemos listo, María. Chao. Chao. Amigos con cola. 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 Gracias.